Porque para nadie es un secreto, la electrificadora Santander no genera un kilovatio, entonces tenemos que ir a la bolsa a comprar cómo está el valor del kilovatio y las generadoras de pronto tienen problemas en los embalses, tienen problemas por el verano, pero eso no lo sabíamos, nosotros queríamos saber por qué este golpe tan duro a los usuarios y que si nos avisan, nos socializan, pues va a ser menos el impacto que pueda causar este aumento que hubo para este mes que viene, porque en el mes pasado estaba en 541 y hoy vamos a tener, para este mes que comienza y el otro mes vamos a tener 584 pesos el kilovatio, que es un porcentaje alrededor del 8%. Pues la propuesta de nosotros, Pedro, es bastante benévola para el sentido de normalizar todo, es que se revise la fórmula tarifaria, que cada vez que haya un incremento tengamos alguna razón el porqué, si es que ellos están comprando la bolsa, pero hay que no comprar un paquete completo para medio tener alguna ayuda por si acaso de los precios altos, que el dólar subió, hubo un gerente que compraba buenos paquetes, hasta por más tiempo, de pronto aquí se descuidaron por comprar un paquete más largo para después venir, y la propuesta es revisar la fórmula tarifaria, y yo invito a traer este medio a los concejales, al señor alcalde, a la gobernación, a los diputados para que nos sentemos a discutir esto con el señor gerente, y yo saludo al señor gerente hoy, que hace presencia en Barranca, para que verdaderamente vea que en Barranca Bermea no consumimos la energía por lujo, usamos una energía por necesidad, y sobre todo en estos tiempos de clima bastante alta.